Buenos días lectores y seguidores del periódico Noticias. Nos encontramos en la avenida del Cimatario, colinas del Cimatario, en donde nos dicen que a causa de la ruptura del drenaje se formó un socavón, socavón de alrededor de dos metros de ancho con uno de profundidad. En estos momentos personal de analistas de protección civil municipal se encuentran tomando conocimiento y han cerrado la circulación como medida preventiva, mientras que personal de la Comisión Estatal de Agua Potable está comenzando los trabajos para hacer la reparación correspondiente y de alguna forma, pues, eliminar este riesgo para tanto vehículos como peatones. Si no es por el momento, nos despedimos. Que tengan buen día. Gracias.